Se oye un grito desesperado entre los montes y el mismo Una voz estrendosa que oye del coste y un asado lluega fila Otra viento desesperiente que haces ojos hasta dos Y un carbón desesperado entre los montes por mi boca Siento un calor que va recorriendo todo mi cuerpo Y está llenando el vuelo oscuro que hay dentro de mi Dentro de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!